Amigos míos, empezamos el horóscopo con frío, con un poco de frío, un poco cansados ahí, pero ya sábado, por fin, vamos a ver qué sale para los amigos de Aries. Aries sale aquí, uy, Nietzsche, como que las piedras que tenías en camino, porque Nietzsche sale de cabeza, quiere decir como que ya se están apartando, cuando sale así de pie, quiere decir como que no hay solución todavía y que va a demorar, pero cuando sale de cabeza Nietzsche dice, a pesar de todos los problemas, viene la calma y como que algo se está moviendo a favor tuyo y como que vas a poder lograr quitar esa cruz que tienes en la espalda. Tranquilo en relación a todo lo que tenga que ver con salud o problemas en el hogar. En relación al amor, te podría decir que hay una esperanza, si en caso tienes una pareja o estás en reconciliación, hay un haz de oro aquí para los amigos de Aries. En cuestión de trabajo sale la situación de cabeza, hay que ponerle más pulsa, hay que ponerle más fuerza y la próxima semana a partir del miércoles tienes una novedad bastante importante para ti. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, mira, tú que te quejas Tauro, que me escuchas, que no hablas mucho de mi signo, mira, tienes un haz de oro, ¿para qué te voy a decir más? Puede marcar de aquí a cuatro días o a ocho días, de repente a más tardar, puede ser ocho días que va a venir algún tipo de novedad en todo lo que sea negocio, trabajo, traspaso o venta de inmuebles. Así que, por ahí, un haz y la evolución. En relación al amor, para los amigos de Tauro, otro haz, ya mismo tengo que hablar mucho de ti porque no lo necesitas. Otro haz, ¿qué quiere decir? La unión por amistad y también una reunión de amigos que puede darse hoy día o mañana más tardar y que vas a divertirte bastante. Veo mucho triunfo, mucha felicidad, mucha felicidad para ti, amigo de Tauro. Vamos con Géminis, un haz de oros, pero la máxima, Odín. Odín habla de la protección divina, habla de cuestión de como que hoy día lo vas a pasar de lo lindo. Una llamada o una visita inesperada o alguien te va a dar un consejo, escúchalo, porque cuando sale Odín es el consejo del maestro. En cuestión de estudios, está de cabeza, ¿por qué? Porque Géminis está pensando mucho en el lado amoroso, no se come, no se vive del amor, así que pon más atención a los exámenes que tienes que dar hoy o a máximo el día martes o miércoles. Mucho cuidado con el estudio, amigo gemineano. Y por último vamos con cáncer. Vergana sale de cabeza, a pesar de que sales o te pones como que estás muy feliz, tranquilo, la situación no se ve muy buena para cáncer y como que veo que hay muchos problemas. Cuidado con la cerveza, cuidado con el licor, cuidado con las fiestas, cuidado con desbandarte, porque veo que por ahí cáncer tendrá una cabeza media, media descontrolada este día. Es un fin de semana donde las cosas están saliendo de cabeza, ten cuidado, porque veo que hasta en negocios o de repente vas a trabajar hoy día, muchos trabajan hoy día, veo como que por ahí puede haber algún inconveniente con algún compañero de trabajo. Todo sale de cabeza, quiere decir que situación de cáncer no está tan estable como quisiera. Tranquilidad cáncer, un bañito de florecimiento con manzanilla va a ayudar mucho a calmar todo el ambiente alrededor. Ya regreso con cuatro signos más.